Bajo el alejo del pobre rancho, todos los días parecen estar en calma. Pero con mi mundo ajeno y ancho, comienza a soñar mi alma. La soledad me acompaña, viviendo el asunto cojado. Y mientras se hunde la tarde, nace el dejar un horizonte. La soledad me acompaña, viviendo el asunto cojado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!